¡Buenos días! ¿Cómo están? Estamos en Battlefield 3, continuando en la parte 2, parte 2 o parte 3. Parte 3, ¿verdad? O sea, parte 2, si diga. En fin, continuamos sin más. Sea la parte que sea, avanzar por aquí. Estamos en alzamiento, ¿vale? Se llama misión actual alzamiento, ¿vale? Nada más. Vale. Esta misión no me acuerdo demasiado bien. Ah, ya sé cuál es esta misión. Voy sin armas ahora mismo. Está muy buena esta misión, la verdad. Me gusta mucho. Cuidado. Por aquí. El PLR prestará ayuda a todos los soldados americanos. Vámonos. Esto es cuando el edificio se derrumbó, pues se quedó así el tema. Bueno, cuando hubo el terremoto se derrumbó el edificio y quedamos cada cual así dejodido. Luego estos vinieron aquí a joder a la marrana, mataron a todo el mundo y a mí me dejaron con vida. Eso pasó. A mí por algún motivo me dejaron con vida y a también alguno más, creo, no sé. El PLR prestará ayuda a todos los soldados americanos. Putarada. Está por culo, ¿eh? Que llegamos ya o qué? Bien. Bueno. Vamos a ver. Se ve poco, la verdad. Además se ven aquí las... El sol. Ponía algo en la barra espacial, la verdad. Esta puta. Vale. No se ven nada, tío. Suelo. No se ven... Pero nada, ¿eh? Lo que es nada. Pues eso. Dios. Que está uno. No, quedan dos. Tengo guardadas y todo. Se le hemos robado todo al tío este, ¿no? Es que no se ven nada, os lo juro, ¿eh? Nada, tío. No ve nada. Le hemos robado todo al tío este. Le hemos robado la arma, le hemos robado granadas. Vale. Adiós. ¿Cómo se quita la interna, tío? Esto es en sigilo, en teoría, porque no estoy haciendo mucho sigilo, como en dos opciones. Eh... Controles. Quiero mirar lo de... Eh... A pie. Es a pie. Estabilizar arma. Estabilizar... Zombie poder. Dispositivo 1. Golpear. No. No aparece, es muy tal. No aparece, no aparece. Bueno, pues nada. Es que no me gusta con... Que son enemigos. Hay más, o no? Con guau, ¿no? Guau, tío. El cajón de... De munición. Hostia puta. Ah, la interna se quita sola. Vale, vale, vale. Se pone sola en las zonas oscuras. No entiendo, no entiendo. Vale. Ooooo, esta parte ya me acuerdo. Guau, aquí morí muchas veces otra vez. Hace... Muchos años. No lo he matado. No lo he matado. me mataba el tío. Vale, la hemos liado un poco. Recuerda que venía a por mí ahora mismo. Explota, explota. Eso es. Explota, explota. No explota, vale, pues nada. Tengo munición infinita, tío. Tengo munición infinita ahora mismo. No me hagan nada. Sería igual. Tengo infinito, tío. Infinito. Pa' allá, pa' allá, pa' allá. No me hagan nada. He muerto. Pero ese moría. Ese moría. Dios. No pensaba yo que era tan malo, ¿verdad? No pensaba yo que era tan malo a este juego. Ah, notí. Invita a la casa. Invita a la casa. Invita a la... No le he dado. ¿Qué clase de granada son estas, tío? Eso es donde pega. Oh, va, vengala. Disparando. Vaya granadas, eh. Mierda, eh. Joder, macho. Hacen nada, tío. No te hambre. ¿Qué me dispara tan... tanto? What the fuck? No sé, tío. Yo le disparo y no le mato. O sea, cojo adelante. Pues sí. Hace años moría aquí y sigo muriendo. Bueno. Cosas que pasan. Ah, dos menos. Quieto, 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 quieto. Para el carro. Para el carro, para el carro. De puta. Muérete, perra. No, casi muero yo. Es más, me están disparando y estoy cubierto. ¿Qué? Abajo. Vale, igual. Frio, tío. No, no, gásate. Está ahí, está ahí. Creo. ¿Qué es que está ahí? Le he matado, creo. Creo. No, no, no. Cubierto. Cubierto, cubierto. Uf. Hostia, como reparte, ¿no? Espacio. Espacio. ¡Macho! ¿Quién me dispara? Joder. ¿Quiénes me disparan? Espera, espera. No, no. Ahí os quedáis. Vamos a un segundo. No. Yo es que no veo Le he matado a ver ahora, ¿no? A ver, vamos a sobrarnos Macho, es que disparo y no... Por ahí Estoy disparando a la nada, creo yo ¿Por qué, macho? Tú, pesado Ya, avanzamos, no puedo creer Espera, espera, espera Es que esto no acaba Aquí no he pesado antes Tú Tú lo he pesado antes Empujar ¿Esto qué es? Ah, vale Muy útil, ¿no? Espera, espera Voy a coger aquí munición Antes de irme Bueno, esta parte ha sido jodida Y no por complicada Sino porque soy más de cojones La verdad Soy mal, hay que decirlo Pero bueno, no pasa nada Yo me divierto jugando Bueno, jugando la partida La verdad es que mola mucho, ¿eh? Cuando se pone así oscuro No me acuerdo de esto Usted, que rebota Que rebota, que rebota O sea, que me ha pegado arriba ¿Han muerto ya? Sí, ¿no? Que van a morir ¿Nadie? Bien Me he muerto Vamos Tengo otra granada Acabo de tirarlas Ahora te camino Hasta punto de sección Vale Cuatro Vale ¿Esto está peña? Me han dado tres Tres Me han dado uno más Está por ahí ¡Sal! ¡Sal! Compañero Venga Voy a buscarte Si quieres ¿No hay más gente? ¡Hustos putos! ¡Ya estoy haciendo puto cero! Pues si había otro más, ¿no? ¡Claro! ¡Ey! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bueno! La verdad es que a mí me gusta mucho el first bite, tío, el motor gráfico Está muy guapo, tío, es que es brutal Es genial, tío, puto motor ¡Eh, aliado! ¡Haliado! ¡Haliado! ¿Qué pasa, colega? Dentro de una media hora esto va a ser sálvese quien... No, no, ya lo veis Ya he muerto cinco veces arriba, eh Yo ya he muerto unas cuantas veces arriba Ha sido un día de lo más trusante Tanto morir no es bueno para costero ¡Aquí rebelde 1-3! Creo que ya casi he vuelto a la zona de reunión La ciudad se ve distinta sin los jodidos edificios ¡Hazle lo que quieras que hacer! ¡Prisad en 5.000! ¡Tío, me ayudo! ¿A qué? ¿Qué ha pasado? Te lo acompaña, eh ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Súper oscuro! ¡Uy, sí, qué pavo, tío! ¡Espera, espera, espera! ¿Qué pasa, compañeros? ¡Compañeros! ¡Oye! Me dejáis vivir... Entran en el puesto de tirador Está hecho ¡Eso está hecho! ¡Hola! ¿Qué tal estáis? ¿Quién más quiere morir? ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Hala, hostia puta! ¡Hombre! Lo veo creo, lo veo. ¿Qué le ha pasado a él? ¿RPG dónde? Hostia, ahí estaba el RPG. Vale, vale. ¡Vámonos! ¡Ahora a irse! ¡Joder, chavis! ¡Qué guapo, tío! Misión cacería. Bueno, pues... ¡Oh! Esta parte me ha dado un huevo, tío. ¡Qué guay, tío! Igual también grabo esta parte, esta misión, porque me ha dado un huevo, tío. Ya veréis, es que es guau. Es más corto. Aquí se le goza mucho, ¿eh? En este... En esta parte. Perúrpame si me equivoco. Faruk Al-Basir y el PLR toman el poder en Irán justo el día del terremoto, convirtiéndose en una amenaza. Unas semanas después enviamos 50.000 marines para eliminarlo y entramos en guerra con Irán. Estoy en clase de historia. ¿Cuál fue su papel en la persecución de Al-Basir? Esa pregunta es muy amplia. Entonces seré más específico. Su primera misión. Al principio teníamos que realizar una EDC tras los ataques aéreos al norte de Teherán. Evaluación de daños de combate. ¿Por qué hacían eso? Procedimiento estándar. Buscábamos un objetivo importante que hubieran alcanzado. Por lo que sé, no está usted acostumbrado a seguir el procedimiento. Hábleme de su relación con la teniente Colby Hawkins. Era piloto de un F-18. ¿Ella? No la conozco. Según entró usted, ella se involucró en un ataque aéreo contra Al-Basir. Hawkins, acabamos de declarar la alerta 1. El plan ha cambiado. Vamos a despegar ahora. El comandante aéreo dice que hoy tenemos prioridad. No estamos aquí para prestar apoyo aéreo a unos acojonados. El DAS nos informará en vuelo. Pero básicamente es una misión de ataque sobre Teherán, en el aeropuerto de Merabad. Mi inteligencia tiene imágenes por satélite. Creen saber dónde está Al-Basir. Eso es bueno o malo. Así que enseña los colmillos, Hawkins. Vamos de caza mayor. Bien, caza mayor. Me encanta la caza mayor. Bueno, dame un segundo, ¿vale? Vamos a seguir, ¿vale? Llevo poco tiempo y llevamos menos de 20 minutos. Así que... Continuamos. Hay enemigos iraníes en el área. Factor de riesgo 9.0. Voy a hacer esta misión también. Bueno, un huevo, ¿eh? Hay que decirle a gozar mucho, tío. Farouk Al-Basir está a punto de tener un día muy malo. Vale. Vamos a por ello. Oyeo. Esta misión dura poquito, la verdad. Así que vamos a hacerlo también. ¿Por qué no? Cierra la cabina, ¿quieres? Eh... vale. Hecho. los flaps los flaps y el laps alright ok mi amigo oh tengo una luz verde ahí delante cambia a cañón el cañón gira está bien comprueba los misiles sistema de misiles rastreando arma y comprueba las venganas de acuerdo las armas y las contramedidas funcionan extremos bien, altos bien, altos bien sin luces de salida, vista ahí atrás allá vamos vámonos tío a ver si hombre este puto yo me he callado de ahora, ahora viene la parte buena me he callado, aquí pesado 212 contacto, 8 millas tengo un vuelo sobre 2, 3 ángulos subiendo desde las nubes al lado oeste de su posición 3, 1, 0 me he callado, 4, 6 reindivido, rumbo 3, 1, 0 ángulos 3 4, 2, entra ahora activada arma principal activada arma principal luz verde es que vamos a morir tío, que vamos a morir esta puta música coño dios, que aún me gusta el el theme en general super épico tío, es que mola un huevo tío, que ahora vamos a morir tío ea tío, que doy mira con nada más que manejar la cámara así que de momento, que luego ya vemos ¡Aaah! ¡Vamos! Bien, vamos a hacer algo, bien. Con dios. Aquí, compañero. ¡Ah, sí! Qué complicado, ¿verdad? No va a hacer nada más que hacer eso. ¡Oh, yeah! Me toca. ¡Vamos! 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 ¿A dónde se puede, tío? ¡Ah, por culo! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡Venga, venga, venga! ¿No hay más? ¡No lo veo, tío! ¡Oh, yeah! ¡Touchdown! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡Venga, venga, tío! ¡No hay más! ¡Ah, sí me fue! ¡Pacho! ¡No tengo visión! ¡Como lo ves! ¡No lo veo! Tío, va a ir miro de rango, ¿eh? Fijado Mío Mío No, he fallado, no, no he fallado Fácilmente, además ¡Hola, amigo! ¡No! ¡Bum! ¡Nos rompemos ahí! ¡Ah, sí, defensiva! ¡Venga, las contramedidas! ¡Gracias! ¡Oh, estoy disparando! ¡Ah, vale, vale! ¡No lo pierda, blockings! ¡No lo pierda! ¡Bien! ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! ¡No veo! si me he perdido te quieres morir me voy a perder macho deja la vuelta que me vas a marear puta juegazo no 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 sé a quién Ah, por qué imamos, la verdad Pero, joder En teoría está por ahí, ¿verdad? ¿No? No sé, tío, porque... Ah, mira, mira Le he dado, ¿no? Tengo vuestro laser, voy a entrar No estoy muy seguro de qué hay que hacer, pero vale Entiendo que hay que matar a los camines, perdón Pero no veo cuál No sé, tío, no estoy muy seguro Voy a hacer esta misión, ¿verdad? No está muy claro el tema No está muy claro Mantener el punto de mira sobre el objetivo Tengo vuestro laser, voy a entrar He matado al tío ese, ¿no? En teoría Pero no sé bien a quién tengo que matar, tío No sé Mantener el punto de mira sobre el objetivo Pero en teoría son camiones, ¿verdad? Hay un camión ahí O eso es un... ¿Qué pasa? Buen disparo Ah, hay que matar... Hay que destruir a los... Hay que destruir a los... Pero no eran camiones Poco combustible, dices Vehículos antiaéreos Vehículos antiaéreos, ¿dónde? Vehículos antiaéreos Pero decían que había que destruir los camiones ¿Qué camiones? Yo estoy sin aviones, tío No, en fin Vale He fracasado He fracasado, verdad Vale, tío No estaba claro, ¿vale? No estaba claro Pero bueno, no pasa nada Bueno, pues nada Vale A ver Esto es rápido Asegúrate de que tenemos un blanco claro Antes de disparar Elimina esas posiciones Impacto directo Que no las fijen como blancos Ay, este tío Venga No te dejes rogar Ni... ¡Halo! Está ¡Ah! ¡Hay camiones dirigiéndose a los cazas! De acuerdo, Hawkins Cambia infrarrujos Y encuentra esos aviones Vale, vale, vale No estaba claro, ¿vale? Antes Ahora está más claro todavía ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí Vale ¡Aquí más ya! ¡Bien! No, de verdad ¡Oh, le da, le da De lleno, tío ¡De lleno! ¡De lleno! ¡Oh, yeah! ¡Este es el último! ¡Sí! ¡Perfecto! ¿Qué? ¿Qué? Una aeronave No ¿Qué vehículos está bien? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Wow! ¡A la mierda! ¡Hicotro! ¡Joder! ¡Nio! ¡Wow! ¡Ha muerto! ¡Oye! ¡No está! Bueno Llegador 1 a todas las unidades Tenemos unidades aliadas asegurando la base aérea Negativo en continuar con el ataque terrestre Recibido Recibido Y comprendido Apaga la cámara y volvamos alompute de aviones Bueno Ya está ¡Vamos, tío! ¡Qué guapo, coño! ¡Sí, señor! Ah, van a hacer lo de la bola esta, se agarran a una especie de cuerda y así frean los F-18. Ah, van a hacer lo de golpe. Es una cuerda que te estira y te frena. Bueno, un huevo, tío, es que joder. Lo voy a ir en un documental. No, es verdad. Misión, me parece negatina. Pues nada, gente. Bueno, en cuanto se cargue esto y vemos el vídeo, aquí vamos a dejar el vídeo de hoy. Ha durado bastante. Dos misiones muy chulas. Me ha encantado. Es una bonita historia, pero no veo cómo encajar. ¿Tengo que dibujarle un mapa? Al-Basir nunca estuvo allí, por eso fue usted. Sabíamos que estaba en alguna parte de Teherán, escondido. Ya veo. Y hasta ese momento no pensó que Al-Basir estuviera asociado a Solomon. No había relación. Solo la que vi en el Kurdistán era aquí. Cuando vi a Solomon... Tengo una pregunta. Al-Basir era su Kennedy. ¿Tendríamos que haberlo dejado donde estaba? ¿Recuerda haberlo dicho? ¿Quién lo hizo? No, no lo sé. Seguro. Y tampoco sabe quién disparó a su comandante. ¡Me os jodas! No olvidemos la naturaleza de esta conversación. Esto no es un juicio. Usted es culpable. Y sé cómo acaba esta jodida historia. No estamos aquí para maltratarle. Suéltale. En lo que concierne a cómo tratarle, nuestras órdenes son muy claras. Solo quiero llegar al fondo de esto. Y quiero hacerlo limpiamente. Bien. Entonces, ¿por qué tanto rodeo? ¿Cómo descubrió la bomba nuclear en Teherán? Bueno. ¡Qué gran ciudad! Sí. Solo nos faltan los cañones. No. Las ruedas del destino giran despacio. Rebelde, aquí el arredor. Adelante. Rebelde, el análisis de daños en los objetivos del ataque aéreo no fue concluyente. No obstante, a partir de las tres, fuerzas de avanzada del regimiento del coronel Narison capturaron el puente de Jafie. Esto coloca a Rebelde y al abradar en posición para capturar los edificios enemigos que contienen información estratégica. Vuestro primer objetivo es el apartamento Cogir más allá del canal. Comenzaremos el ataque en un minuto. Preparaos para bajaros. Recibido. Ahí está la plaza. Vamos. A todas las unidades rebelde. Comenzamos la misión. Repito, comenzamos la misión. Comprendido. Blackbird, prepara el montero. Vamos. Vamos. Agordando. Bueno. Hostia. Vamos, tío. Bueno, pues nada más. Nos vemos aquí el vídeo. Espero que os haya gustado como siempre. Y seguiremos en el siguiente, obviamente. Y nada más. Que os haya gustado, de verdad. Hasta pronto.